Las personas retornadas en la mayoría de ocasiones se encuentran en desventaja del resto de la población debido a múltiples factores, entre ellos que no cuentan con vivienda, empleo y en muchas ocasiones ni con un estudio. Sandra Flores es una salvadoreña que fue retornada pero que por bendición ha contado con el apoyo de otras instituciones para sacar adelante a sus hijos. Gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, junto a la Organización Internacional para las Migraciones, ella pudo reintegrarse con éxito. En 2015, Sandra Flores y sus dos hijos fueron retornados desde México. Ella recibió asistencia psicosocial, capacitación en orientación laboral y capital semilla para crear una fuente de trabajo y reintegrarse a su comunidad. Sandra abrió su propio negocio de comida y pupucería llamado La Cocina y Pupucería de Mamá Noy en Guazapa y gracias a ello está dándole una vida mejor a su familia. Estoy muy agradecida por la visita del señor Brendan, que vino a compartir con mi familia, a ver mi pequeño negocio. La verdad es que es algo muy emocionante y estoy agradecida, pues verdad, a USAID, a OIM por esta nueva oportunidad. Siempre nos ha abierto las puertas y qué orgullo, verdad. Y aquí sí se puede y hay que seguir luchando. Como Sandra, más de 9200 personas en El Salvador han recibido apoyo en los últimos dos años en su retorno para poder encontrar oportunidades en sus comunidades. Un gran placer conocer a Sandra y su negocio excelente. Estoy acá en Guazapa conociendo a la papusaría de ella, un proyecto que USAID ha asistido. USAID en los últimos dos años ha apoyado más de 9000 personas para reintegrar en las comunidades como lugares como Guazapa. Y los Estados Unidos siempre va a estar con los salvadoreños para asistir donde podemos para reintegrar en las comunidades y tener oportunidades acá en El Salvador. Por la iniciativa de De Aquí Soy estamos apoyando los salvadoreños para realizar su sueño. Este es un programa que tiene una duración de cinco años y apoya a salvadoreños retornados desde Estados Unidos y México. Además, apoya a aquellos retornados también originarios de Guatemala y de Honduras.